Hola a todos y bienvenidos a Explorando ConfUI. Soy Charlie Alonso de Tecnolitas y en esta serie de vídeos vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la IA generativa de la mano de esta increíble herramienta. ConfUI es una poderosa herramienta de IA generativa que nos permite crear flujos de trabajo con tecnologías complejas que voy a tratar de explicar de una manera sencilla y práctica. A lo largo de esta serie vamos a descubrir todas sus funcionalidades, aprender técnicas avanzadas y explorar los fundamentos detrás de la generación de imágenes e incluso aprenderemos cómo hacer aplicaciones web que puedan usar estos flujos de trabajo. Así que si estás listo para llevar tus habilidades de creación de imágenes al siguiente nivel no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Vamos al lío. Bueno pues lo que vamos a ver en el vídeo de hoy es un workflow que nos va a permitir hacer un render de imágenes sin utilizar programas de 3D y transfiriendo estilos de unas imágenes a otras. La idea detrás de esto es que podamos tener una volumetría algo que podáis hacer con un software de 3D o simplemente dibujando cajas en un sitio que en una aplicación que os guste a vosotros pero podéis hacer el volumen con Blender, con 3D Studio Max o con cualquier otro con SketchUp o cualquier otro software y luego o con Illustrator si queréis si os da mejor el tema de 2D o incluso el dibujo a volúmenes de una imagen que pueden ser incluso recortes haciendo un collage de otras imágenes. La idea es utilizar Control-Net y IP Adapter para transferir el estilo de una imagen a otra. Entonces vamos a necesitar Control-Net. Vamos a necesitar Control-Net Auxiliary Pre-Processor. Veis que no tengo otro instalado. Y también vamos a necesitar el IP Adapter Plus. ¿Vale? Entonces estos los instaláis a través del Manager y bueno pues también vamos a os diré dónde podéis descargar los modelos que llevan asociados estos nodos que os pondré la URL de descarga de los modelos en el vídeo. Y bueno pues lo que vamos a empezar haciendo es cargar una imagen. Vamos a cargar una imagen que bueno pues en principio podemos puede ser esta misma imagen que es lo que os decía esta volumetría que está hecha así pues con 3D Studio Max o Blender. Podría ser cualquiera de los programas pero en definitiva tiene una serie de bloques que bueno pues ahora lo que vamos a hacer es bueno pues vamos a repartir esta imagen entre varios Control-Net aquí. Vamos a crear varios grupos de Control-Net y un grupo de Control-Net pues ya este workflow me sirve para explicaros qué hace el Control-Net. Entonces lo primero que vamos a hacer antes de nada es un Load Checkpoint ¿Vale? Y con Load Checkpoint pues por ejemplo un modelo que sea el Analog Madness 70 ¿Vale? Y este modelo pues le vamos a poner aquí un Search, un Self Attention Gitans para fijar la atención del modelo y vamos a poner también aquí un Clip Test Encoder positivo y un Clip Test Encoder negativo. El positivo lo ponemos en verde, el negativo lo ponemos en rojo ¿Vale? Y con esto voy a hacer un pequeño grupo para tener el workflow bastante ordenado y que bueno pues se pueda ¿Vale? Aquí tenéis, os dejo para que podáis hacer, vamos a ver que ha ampliado mucho esto, os dejo aquí para que podáis copiar, hacer una captura y copiar el Prompt y con esto pues aquí vamos a poner pues que sea un dormitorio ¿Vale? Entonces esto lo dejamos así y creamos un grupo que a ver esto lo ponemos así y aquí ponemos pues Carga, modelo y condicionamiento ¿Vale? Y con esto tenemos el modelo y el condicionamiento. Vamos a seguir con la parte del condicionamiento de ControlNet y para cada condicionamiento de ControlNet vamos a utilizar un API ControlNet Vamos a usar el avanzado ¿Vale? Vamos a poner esto por aquí y esto un poquito más abajo para poder hacer grupos y luego duplicarlos. De estos vamos a necesitar 3. ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí un un LOAD ControlNet ControlNet Model Y aquí en este primero yo voy a poner pues del ControlNet LoRa Rank Esto no es que sea un LoRa Ya lo he explicado antes, la tecnología Low Rank Adaptation para el ControlNet No es que sea un modelo LoRa ¿Vale? Y aquí vamos a poner el Kani en primer lugar y bueno pues vamos a poner también una Realistic Line Art ¿Vale? Que aquí lo que vamos a hacer es coger esta imagen y ponerle un Pixel Perfect Resolution y la vamos a poner a 7.6.8 por 7.6.8 que es lo más el modelo aquí es es un modelo 1.5 y le vamos a decir pues que nos haga simplemente eso y aquí pues vamos a poner aquí un router y esta imagen por aquí y esta imagen por aquí vamos a poner vamos a bajar este router más y vamos a poner esto aquí ¿Vale? Entonces vamos a llevar la imagen a lo que sería la imagen vamos a llevar el ControlNet aquí vamos a traer el condicionamiento positivo al positivo y vamos a traer el condicionamiento negativo al negativo ¿Vale? Y con esto voy a traer un voy a sacar un previo de la imagen aquí no voy a guardar nada simplemente voy a sacar el previo ¿Vale? Y podría ejecutar aquí y estaría sacando lo que es el Kani que el Kani es un ControlNet que se encarga de detectar los bordes de la imagen y como veis pues básicamente el Kani y esto pues quitando el color gris pero ha detectado perfectamente los bordes de la imagen entonces voy a organizar un poquito esto en un grupo Kani ControlNet y aquí voy a llevar pues aquí voy a hacer un poquito más de espacio vale y voy a hacer este aquí este aquí este aquí y este previo para tenerlo aquí y ahora pues voy a ampliar un poco la imagen pues para aprovechar mejor esto ¿Vale? entonces lo que voy a hacer es coger con este ControlNet con la tecla de Control voy a coger este Control-C Control-V aquí pues hago otro grupo que sea normal normal map Control-Net y ese normal map pues aquí lógicamente va a tener el normal VAE F16 que es esto así y lo que vamos a tener aquí en vez de un realistic linear voy a quitar esto y voy a poner aquí un VAE que lo voy a poner con V normal map ¿Vale? y ahora voy a alimentar esto esta parte del Control-Net que la voy a alimentar primero con el positivo y el positivo ¿Vale? la imagen nos la traemos de aquí de este router que es la misma que hemos utilizado para alimentar el otro ¿Vale? ahora tenemos que poner que aquí la imagen también va aquí y la resolución le digo que la convierta el widget de resolución en una entrada y la resolución la voy a sacar de aquí y para eso pues le pongo aquí un reroute y pincho aquí y paso esto por la resolución ¿Vale? entonces esto lo voy a poner aquí y la imagen la voy a conectar aquí de tal manera que ya tengo todo esto conectado y si hago un render lo que hago un ejecuto el QE tengo por un lado el normal map y por otro lado el Kani ¿Vale? y aquí pues bueno pues podría tener una a ver que lo ahora estoy utilizando sí normal va efectivamente ese es el bueno ¿Vale? entonces aquí pues bueno pues puedo jugar con los parámetros vamos a poner aquí 840 y vamos a poner aquí también en estos vamos a trabajar con 0.1 y aquí voy a poner también .840 ¿Vale? para que no tenga mucho mucho nivel entonces aquí por ejemplo en la resolución de aquí también lo voy a convertir en un input y le voy a sacar la resolución de esta parte de aquí y por último en vez de copiar todo esto vamos a copiar este y este control c control v vamos a vamos a aquí un grupo que sea un de map control net vale y voy a poner esto aquí y entonces voy a mover este aquí y aquí voy a poner lo que sería un death anything vale que es el modelo que va a hacer aquí pues el tema de la imagen vamos a cambiar aquí el widget de la resolución a una entrada para alimentarlo también con el tamaño de la imagen y de esta manera pues podemos elegir el modelo de death anything que queramos vamos a dejar por defecto el vits 14 y de esta manera pues voy a conectar el positivo al positivo para darle el condicionamiento que vayamos arrastrando del resto de aquí le vamos a poner 08 y aquí le vamos a poner 1 que es el que más peso quiero que tenga y aquí voy a ponerle pues que genere un premio de la imagen y debería generarnos un mapa de profundidad un mapa de un death map que esto lo voy a poner así bueno pues más o menos tengo estos tres mapas aquí que voy a utilizar pues dependiendo de como quiera el restyling pues puedo darle más peso más fuerza a uno o a otro empezando voy a empezar por el death map y luego vemos que va pasando entonces ahora necesito montar la zona de la adaptación de estilo con el IP adapter y bueno pues en el IP adapter vamos a cargar otra imagen image y vamos a cargar una imagen en este caso pues yo tengo ya del estilo pues voy a coger por ejemplo esta cocina de madera vale y aquí voy a hacer un prep imagen for clip vision que esto lo que va a hacer es recortarme la imagen cuadrada para que el clip vision del IP adapter reciba una imagen cuadrada que es lo que le va a gustar entonces aquí hay que poner por ejemplo un IP adapter un if loader vale y hay que poner también un IP adapter encoder vale y aquí pues también hay que poner un IP adapter embeds vale y con esto tenemos nuestro grupo de IP adapter style vale y que hacemos aquí bueno pues el modelo lo pasamos aquí después de esta esta guía sobre la tensión del modelo aquí pues cogemos que bueno pues vamos a pasar esto a la imagen y la imagen de aquí la vamos a pasar como imagen de aquí el modelo de IP adapter lo vamos a a pasar aquí al IP adapter vale y el post embed de aquí lo pasamos al post embed de aquí y el negative embed lo pasamos al negative embed y de momento pues nada más ahora lo que tenemos que hacer es otro grupo que reciba la información del ksampler reciba la información del grupo anterior en un ksampler para poder sacar el render de la imagen vale y que necesitamos en el ksampler bueno pues necesitamos aquí vamos a poner un ksampler y este ksampler necesita el modelo entonces vamos a poner aquí un reroute para que luego nos dejen las cosas claritas vamos a poner que el condicionamiento aquí que viene es este de aquí que es el positivo del último control net el negativo del último control net vale y tenemos que coger pues el vamos a utilizar un generation resolution from image y le damos la imagen que viene por ejemplo de aquí este podría ser un buen punto para coger la imagen fijaros que en los tres en los tres control net tenemos la misma imagen como fuente podría ser cualquiera de ellos pero ese podría valer y este de aquí pues lo cogemos y decimos bueno pues quiero un empty latent image y aquí pues el convert a widget el width convert a widget el height y el width lo ponemos aquí y el height lo ponemos aquí y ahora esto lo pasamos como latent aquí y ya tenemos pues un latent image que viene dado por la resolución de la imagen que he elegido como modelo para tener la 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 volumetría es decir lo que quiero que las formas de la imagen que voy a generar que me mantenga las formas entonces aquí pues voy a sacar un router del VAE que a mí siempre se me olvida ponerlo pero hoy voy a estar un poquito especialmente atento y voy a poner este re-router aquí y voy a sacar de aquí un VAE de code al que le pongo este VAE y ya sin más pues voy a hacer un safe image porque esta imagen si la quiero salvar y voy a dejar que sea esta imagen pues la que haga entonces tenemos que bueno pues la imagen original todos los control nets el la carga del modelo y el condicionamiento de los prompts esto lo pasamos por aquí y si todo ha ido correctamente pues vemos que pasa vemos que pasa y aquí efectivamente siempre me dejo algo sin conectar y en este caso es la imagen que la podemos poner ahí y a ver si es lo único no como no el modelo el modelo y el IP adapter del IP adapter ahora ya parece que sí de momento y aquí estoy vamos a hacerle un poco más de espacio aquí a este grupo a este grupo y voy a generar un poquito más de sitio aquí y este vale claro es un dormitorio y tiene le he puesto una cocina de madera ¿qué pasa si le pongo un dormitorio en este plan? pues entonces yo supongo que lo que cogerá es otro estilo y ya me cogerá aquí ya estamos viendo cómo está marcando las pautas en base al estilo vale aquí lo que podemos hacer por ejemplo es crear un grupo nuevo y ponemos imágenes y este grupo pues voy a sacar aquí un imagen previo no las voy a guardar imagen previo imagen más o menos así copio aquí y voy a necesitar un poquito más de espacio para hacer un tercero aquí y entonces aquí hago bueno pues de aquí saco una imagen para aquí no me voy a preocupar de los routers porque vamos podría si queréis hacerlo bien pues esto es cogéis esta imagen de aquí y la lleváis aquí a otro router y de aquí ponemos aquí y de este router lo llevamos aquí y ahora la imagen que quiero poner aquí sería la imagen del styling entonces voy a poner la imagen del styling aquí y por último la imagen resultante que la voy a poner aquí entonces si vuelvo a hacer el render vuelvo a hacer el queue tengo el estilo y tengo las formas de lo que quiero el estilo en el que lo quiero y el resultado ahora cuando lo calcule que lo tengo ahí y bueno pues esto parece que funciona si quiero cambiar por ejemplo pues voy a coger en la construcción o en el diseño voy a coger algo que pueda ser pues este dormitorio por ejemplo y en el estilo aquí le digo que es un dormitorio y aquí le digo que quiero que en el estilo tengo varios estilos pues haga este por ejemplo pues lo que espero es que por ejemplo pues cambie los ventanales de este vamos a darle aquí pues este este ventanal pues que que lo haga más grande porque aquí tiene ventanales grandes que bueno pues que la dinámica de colores y demás pues lo haga de otra manera y bueno pues este sería el estilo que ha quedado entonces aquí todavía como os decía si queremos marcar aquí la profundidad a cero o sea a diez por ejemplo y decirle que esto vaya a un 0,8 y esto vaya también el cani vaya a un 0,8 pues vamos a ver como esa fuerza cambia y bueno voy a dejar aquí para ver que que está moviéndose esto y vamos a ver que que tenemos aquí y que resultado nos da con esos cambios que hemos hecho vale pues ha cambiado el tema pues vamos a bajarle vamos a ponerle aquí un 0,5 y aquí un 0,1 y le dejamos el cani a un 0,8 y pues tendremos otro restyling totalmente distinto aquí está calculando vamos a poner esto aquí para ver el progreso y aquí tenemos otro y en definitiva bueno pues esto es la forma en la que podéis evitaros hacer render si os interesa este tipo de de workflow podemos ahondar sobre workflows de iluminación en arquitectura workflows de retextura y cambio de materiales de objetos este tipo de aplicaciones pues hay unos workflows muy interesantes y como veis pues tampoco es nada que no hayamos visto hasta ahora es el tema de utilizar varios control net más el tema de pues por ejemplo no sé aquí se me ocurre que podemos coger y decir bueno pues voy a coger una cocina en el diseño que sea por ejemplo esta y voy a coger algo muy loco aquí en estilo vamos a hacer un poquito más pequeño que sean iconos grandes y voy a coger estos loros en el estilo y vemos y vemos qué pasa y el tema es que voy a dejar el cani aquí y el def que no tenga tanta fuerza como anteriores pues ver qué pasa aquí con esta locura una cocina y unos loros pues un poco esto es dinámicas inspiracionales que puedan servirte para coger estilos y bueno aquí es un poco locura además pero podemos por ejemplo aquí hacer 0.1 para el def y aquí 0.8 y aquí 0.8 también y bueno estos parámetros hay que jugar con ellos y ver qué qué resultados obtenemos dentro de lo que sería aquí es algo ya un poquito más bien con las sillas aquí en estos colores y aquí pues mucho arcoíris lógicamente pero lejos de querer ser este workflow un rediseñador de interiores pero sí que os pueda permitir el tema de jugar con la inspiración pues para para romper ese tema del folio en blanco y poder sacar ideas de una forma muy rápida aquí pues cada uno si esto lo utilizáis en producción pues seguramente tendréis vuestro directorio con vuestros estilos ya de diseño y luego pues el tema de las construcciones pues vengan de las fotos de una casa que queréis reestilizar o cualquier volumetría porque esto no sólo vale para casas es que pues casas edificios escenarios cualquier tipo de diseño sobre todo arquitectura porque esto es digamos que está muy adecuado este workflow para arquitectura y bueno pues este es el workflow que quería traeros esta semana recuerda que si tienes alguna pregunta o sugerencia déjala en los comentarios me encantaría saber qué más te gustaría ver en esta serie y bueno esto es todo por hoy si te ha gustado el vídeo déjame un like comparte con tus amigos activa las notificaciones para no perderte nada de las novedades publicamos vídeos todas las semanas y te espero en el próximo episodio de explorando con FUI hasta la próxima chau